Copa, pasa por la derecha, no, 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 no... Ale... Dime. Eh, aquí... Estoy un poco preocupada. Es que Michael, yo creo que está asesionado conmigo. ¿Por qué tú hiciste eso, Mike? El tipo lo único que hace es ver mis fotos en Instagram todos los días. Me llama a todas horas. Es una aladilla. Dime, Mikey. Dime, Michael. ¿Vas riendo, Michael? ¡Estoy durmiendo, Michael! No, y para rematar, tiene el teléfono lleno de fotos mías que se la he visto. Ma' yo estoy seguro que para todo esto hay una explicación. Los amigos hablando se entienden. ¿Sabes qué? Vamos a buscarlo y vamos a ver qué es lo que le pasa, ¿ok? ¡Vamos! Mira, mira, mira. Tú me vas a decir a mí que es hombre con esa carita de infeliz, mirando las estrellas, perdido en la luna de Valencia. Es un depredador, ¿sabes? Sí, no. Joder, ya que está buena cantidad. Dándome la foto que tú tienes.